Gracias, así es, José Enrique, Ricardito y Richard Mota, de 12, 8 y 6 años respectivamente, tuvieron que ser sepultados aquí en la Romana antes de la hora que estaba prevista, puesto que sus cuerpos estaban en un estado avanzado de descomposición. Ay, sí, antes de tiempo, porque ya estaban botando mucha sangre, entonces era de... Su padre, Antolín Mota, quien estaba a cargo de los tres niños ahogados, y otros dos de 11 y 5 años que no sobreviven, aún no sale del shock de haber perdido sus hijos. Padre, cuide a sus hijos. No los dejes salir para parte. Apóyen a sus hijos, denle todo lo que sus hijos quieran. Sea un buen padre como yo era con mis hijos, un buen padre que mis hijos. Yo me comía un bocado y no me iba a ir, ellos tenían que comérselo. Explicó que los infantes vivían con su abuela en este sector de Villahermosa, en la Romana, pero que hace ocho meses tuvo que llevárselos con él hasta la granja donde trabaja en Cayacoa, puesto que su madre siempre. José Enrique y Ricardito, dos de los hermanitos ahogados, soñaban con ser pelotero y pastor evangélico, según explicó su madre. Es toda la información que tengo, vuelvo con ustedes al centro de noticias.